En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive. Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Es interesante cuando nosotros entonces damos el reconocimiento a las personas en su grandeza. Por ejemplo, mi papá siempre va a ser grande cuando yo tenga entonces la capacidad de obedecerlo. Mi papá va a ser grande cuando yo descubra el amor que tiene por mí. Mi papá va a ser grande cuando yo entienda el sacrificio que hace por educarme. Mi papá va a ser grande cuando entonces yo entienda el amor que tiene por mantener a la familia unida. Eso hará grande a mi padre. No solo la autoridad, la imposición. Y por eso Jesús les dice, aquí hay uno más grande, ¿verdad? Que es Jonás y que Salomón. Por eso la gente es perversa. Porque entre la evidencia del amor de Dios, que no se debe de comprobar, porque la evidencia no se comprueba. Ante la evidencia del amor de Dios, no somos capaces de poder descubrir las maravillas que nos ofrece entonces Jesucristo a través del amor del Padre. Por eso nosotros tenemos que ir encontrando la oportunidad de poder decirle al Señor. Queremos dar testimonio de lo que tú has sembrado en nuestros corazones. Que se multiplique porque hemos recibido grandeza. Que seamos obedientes porque hemos descubierto el amor en nuestras vidas. Pídele pues al Señor que no seas indiferente ante las miles de bendiciones que Dios cada día te va entonces regalando y que son prueba de su amor. Pídele a Dios que te haga atento a donde tengas entonces que servir. Y servir de mil maravillas. Si te tocó en el día ofrecer simplemente una sonrisa a quien la necesitaba, gloria a Dios. A lo mejor te tocará en un día tener otro tipo de compromiso más complicado. Pero que sea entonces la sensibilidad la que te mueva a poder descubrir en donde quiere Dios que vayas actuando. Mis hermanos, vivamos esta oportunidad de sentir que Dios es grande. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre con ustedes. Amén. Les recuerdo, en este mes de la misericordia habrá que consolar al triste. Ama y haz lo que quieras. San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. zona p Stanalere. San Agustín. banner. cyt